Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante